Hola chiquillos, ¿cómo están? Vamos a ver cómo instalar Liyango lo que hemos metido esta duda así que vamos a ir directo al grano primero chicos, tienen que saber que necesitan tener instalado Python yo ya instalé la última versión supongo que ustedes ya lo tienen en su equipo ya que trabajamos con Python en el primer semestre ya así que ahora vamos a abrir una consola de Windows ya y vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a bueno, primero necesitamos la consola y necesitamos un explorador yo voy a instalar mi primer sitio de Liyango, mi primer proyecto acá en la unidad D y aquí voy a crear una carpeta que se llame Diyango y entonces ahora nuestra metana de comandos va a ser D con el comando DIR podemos ver el listado de directorios de una carpeta y aquí está mi directorio de Liyango entonces vamos a entrar al director con CD Liyango y vemos que está vacía entonces lo primero necesitamos instalar mediante PIP que es un paquete de Python vamos a instalar el virtual M ya dice que se instaló y ahora a través de Python vamos a crear un entorno virtual que se va a llamar vamos a poner virtual 1 ya si se dan cuenta aquí me apareció la carpeta virtual 1 mira todavía está creándola así que todavía falta que carguen algunos módulos ahí se cargó luego nos vamos a vamos a entrar a esta carpeta CD virtual 1 y vamos a llamar de esta carpeta un script que se llama activate o activate.bat ya estamos en virtual 1 estamos aquí no necesitamos entrar a la carpeta así que vamos a ir directo desde el entorno desde la raíz del entorno vamos a ver .backslash scripts activate.bat ahora si se dan cuenta estamos en virtual 1 estamos dentro del entorno virtual y una vez dentro de este entorno virtual nosotros vamos a instalar Django mediante pip pip install Django ya una vez instalado todo nuestro nuestro entorno virtual Django en nuestro entorno virtual pasamos vamos a vamos a revisar vector 1 ya vamos a crear nuestro primer proyecto ya con Django admin start project y vamos a ponerle project 1 super original y ahora tenemos nuestra carpeta proyecto 1 ya vamos a entrar a esta carpeta proyecto 1 y vamos a iniciar nuestro servidor python manage.pi non-server sin ip ya lo vamos a ver de manera local así que vamos a correr nuestro comando y con control ins copian y vamos a ver que al entrar a 120 al localhost a esa url que nos indica ahí tenemos nuestro servidor de Django instalado ya eso es la primera parte ahora vamos a ver como la siguiente parte vamos a ver como crear nuestro primer sitio web en html con css y js ya Gracias por ver el video.